¡Suscríbete al canal! Me gustaría que saliese tanto la Elate como Skadi bastante pronto, sinceramente. ¿Aquí, por ejemplo? Dios, en la misma multi Skadi y Elate. ¡Por favor! Dios, en la misma multi, ¿te lo imaginas? Me he comprado tickets de más para nada. ¡Por favor, se lo esperan! ¡Papareo! ¡Papareo! A unidad do Skadi. Te salen las dos y me suscribo todo el año Me pones en un compromiso Joder, como hubiese sido la elate Madre de Dios, como hubiese sido eso la elate Bueno, predicción Sí, va a salir Completa Lo siento por los del no Bueno, ahora hay que sacarse a la... A la elate Que debería ser fácil porque es arigato Se viene Scadish y T6 No quiero tirar 600, o sea Quiero tirar hasta que salga elate y ya está Si os gusta el fondo donde estoy La verdad es que es maravilloso Tengo como un halo aquí detrás mío No nos ha salto el chanceo a ganar Ha ido rápido, son predicciones bastante rapiditas Este no es el Gary que yo conozco Por favor Ya está, ¿no? ¿Esto es otro? A ver si me salen los tickets y ya está No te bastó con Sariel Lo de Sariel fue una locura Pero es que no sé si sale pronto Porque que es que le haga No trabajo en Netmarble Enfurecido, entre copillas No sé No sé Febrero está yendo muy loco Pepe, pero que Sariel salió en enero Está muy loco ¿Puedo pedir cosas? ¿Se me permite pedir cosas? ¿Puedo pedir cosas? No puedo pedir personajes Que me gustaría que saliese No, vale Ahí no Primero nos quitas el oro Y ahora nuestra suerte ¡Brucarrie, por favor! Tenemos la suerte Y ahora nuestro Puesalie ¿Por favor? ется Pero no Parece que todos Si No No Hay licencia Cualquier Este no Ahora ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.